Hola, sí, mi nombre es Mirko. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte en ti. Y ahí está la estrellita. ¿Estuvimos cantando? De a poquito, sí, de a poquito fuimos entrando confianza. Si yo saco la mano de mí, no sé si ya seguimos siendo amigos. Vamos a ver. Yo se lo doy, sí. Es muy chorizo. No pasa nada. Es medio chorizo. Zafara, teléfono. Yo hice toda mi fortuna con los teléfonos que en afara. El padre anda bien económicamente. Con los teléfonos que afanaba el lene.